Un balance es difícil, pero podemos decir una reunión con mucho ruido y pocas nueces. El ruido lo pusimos las vecinales, 12 vecinales que nos encontramos en el Ministerio de Seguridad con la gente del Ministerio de Seguridad, Cocosioni liderando la reunión, y jefes policiales. El ruido lo pusieron también ellos porque es bueno que nos atiendan y escuchen un poco lo que las vecinales que representan los vecinos tienen que decir con respecto a cómo encarar o cómo ver, cómo hacer mejor la seguridad de cada vecino. Las nueces creo que es muy difícil de verlas, pero sí que fue una reunión larga, más de una hora, donde cada barrio puso su problemática, desde Las Delicias hasta Centenario, pasando por Fomento, Candioti Sur, Barranquita, Santa Rosa, etc. Ah, la zona de Nueva Santa Fe, el Tránsito, Sarmiento. O sea, cada uno tiene una problemática tal vez distinta. Y lo bueno es que entre todo, digamos, lograr un poco estrategias comunes. En lo que hace a lo general, a la cuestión de la inseguridad en general que fueron a plantear con las distintas vecinales, ¿han tenido algún tipo de respuesta, promesa? Se habló muchísimo, pero yo digo que es difícil hacer un balance. Se habló de los nuevos patrulleros, cómo funciona, del nuevo sistema Ojo que se está implementando, de cómo actúa el 911, de qué es la policía táctica. O sea, un montón, un sinfín de cosas que hace difícil, digamos, yo te puedo dar una definición, digamos. Pero fuimos escuchados. Y en este momento ser escuchado por el Ministerio de Seguridad es muy importante.